Bienvenidos amigos de Youtube, aquí el Skylor, Sevax y estamos en un Turned 2. Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal en el cual venimos a traer noticias de un Turned 2. Estamos ante el Devlog número 36, así que nada, vamos a hacer una pequeña transición para comenzar con el Devlog de lleno. Pero antes de hacer la transición necesito pasar una pequeña noticia, por así decirlo. En este preciso momento que acabo de subir el video a Youtube, me encuentro en directo por Twitch, ok? Estará el link en la descripción, así que si querés podés mirar este video, ir abajo en el link, entrar al directo. Y vamos a estar pasándola muy pero que muy bien porque vamos a estar probando lo que viene siendo mi PC nuevo. Vamos a empezar quizás una serie en un Turned en directo, survival con suscriptores y todo lo demás. Así que si te gusta todo este tema podés ir entonces a Twitch y nos vemos por ahí entonces, ok? Así que bueno, vamos a comenzar con esto que promete bastante como he dicho. Lo primero que se logra ver en el Devlog es un video, hecho obviamente por Nelson, de la actualización 4.28. Así que vamos a ver este video en todo su esplendor. Vamos a ir aquí a lo que viene siendo la página obviamente en inglés. Ampliamos y vamos a ver este video entonces de lleno. En 3, 2, 1 y ahí va. Ok, punto a destacar de lo que estamos viendo en este momento. No sé si lograron ver pero cada vez que Nelson le pega supuestamente un hachazo a estos árboles, además que se muestra la animación de cómo caen, también hay una animación del rebote del hacha con el tronco. No sé si ven que hay como una especie como de nube blanca por así decirlo. Vamos a darle a play de vuelta, a ver. Ahí, lo vieron como que sale con una nube blanca y eso está bastante bueno. No sé si logran ver también cómo reaccionan los troncos ante el jugador. Bueno, 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 ahí Nelson agarró el hacha con el tronco en el suelo y cuando cortó lo que viene siendo el árbol resultante, ahí lo estamos viendo, le dio una semilla. Bueno, aquí hay como un pequeño bug, obviamente hay que esperar a que esto se arregle, pero está bastante bueno la animación, cómo interactúan los árboles con el entorno. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo corta todos los árboles ahí Nelson, es un deforestador. En toda su palabra. Mirá qué bueno, también se pueden cortar los tronquitos. Oh, eso está bastante bueno, eh. Mirá cómo dropea el tema de las semillas. Bueno, me imagino que son semillas. Ahí está rompiendo todos los árboles, se transforman en lo que viene siendo la semillita para plantar, por así decirlo, así que está bastante bueno eso. Esto creo que lo vamos a poder probar. Ahí, por ejemplo, tiene 4, 5, las puede ir stackeando. Está re demás el tema este. A ver qué pasa por acá. Bueno, ahí parece que, ahí cortó. Bien, perfecto. Oh, consiguió una piña. Mirá qué bueno eso. No sé cómo le llamen ahí en sus países ustedes, pero la piña, ah, es lo que hace crecer este árbol. Está muy bueno, es el típico árbol de bosque. Así que nada, gente, ese lo vamos a encontrar en el Normal Sandbox. A ver, ¿por qué está en el Normal Sandbox? Ah, sí, en el Normal Sandbox. En el Freeling Range y en el Normal Sandbox tiene el tema de los árboles. Esto lo vamos a ver ahora, entonces, gente. Vamos a investigar a fondo todo lo que tiene que ver con los árboles, pero, obviamente, cuando estemos ahí en el gameplay de lleno, vamos a ir comentando lo que Nelson dice, entonces, con respecto a este Devlog. Así que nada, transición y nos vamos al juego. Bueno, gente, seguramente de fondo estén viendo un gameplay de lo que viene siendo, entonces, esta actualización de los árboles. Y, de fondo, voy a estar leyendo lo que viene siendo la traducción del Devlog número 36 hecha por el Tío Sweet. Y comienza más o menos así. Obviamente, ciertos elementos como árboles que se caen y matan instantáneamente son temporales. O sea, que todos esos bugs que vimos en el video son cosas que se van a ir mejorando. Cambios principales en comparación con el Uturned original. El tronco talado es permanente, en vez de un efecto. Eso es muy importante, porque, obviamente, recordemos que en el Uturned actual rompes un árbol, el tronco se va a quedar ahí, no lo podés cambiar de posición. Y será recolectado para palos y troncos. Los troncos de árboles no vuelven a generarse. Eso está muy bueno. O sea, que podés deforestar todo el mapa de Uturned 2 si querés. O sea, esto es así. Hasta que no vuelvan a plantar árboles. Se pueden plantar árboles. Eso ya lo sabíamos. El arte se diseña manualmente en algún lugar entre los primeros árboles del Uturned 3.0 y los posteriores Speed Trees. O sea, los árboles esos rápidos que habían agregado en la actualización de Uturned. Con el objetivo de obtener un buen rendimiento con el aspecto distintivo. Luego dice, características finales para futuras actualizaciones. Herramientas para arrancar los troncos. Eso está bastante bueno. Por ejemplo, hay una típica pala que hay en la vida real. Que es para meter justamente por debajo de las raíces de los troncos y poder sacarlo. Eso puede ser una buena implementación. Daño causado por la caída de los troncos. O sea, si vos talás un tronco y te cae el árbol arriba de un personaje, le va a hacer daño y capaz que lo puede hasta matar. Calentar las piñas para liberar las semillas. Eso está bastante bueno. Es una mecánica que va a añadir entonces Nelson. Cultivar un pimpollo antes de transplantarlo al bosque. Luego viene el tema de los efectos visuales. En un turno 3, un mapa se siente realmente como un nuevo bioma una vez que tiene nuevos árboles y follaje. Fue muy emocionante ver cómo iban tomando forma los abedul de otoño, los pinos de marrón oliva y las totoras en el desarrollo de Rusia. Para mí Rusia, lo tengo que decir gente, es uno de los mapas preferidos míos. Y la verdad que tiene razón Nelson con lo que está diciendo por ahí. Luego dice, por esa razón decidí tomar un enfoque más botánico al follaje en un turnet 4 para que cada ubicación pueda ser más precisa en la distinción. Bueno y más adelante dice, un truco que me pareció muy útil es empujar las agujas en pantallas pequeñas. De esta manera los árboles siguen pareciendo densos a larga distancia. Eso está bastante bueno porque recordemos, cuando un jugador se aleja de lo que viene siendo un bosque tupido de árboles, como que desaparecen ahora en el juego. Y es como raro porque no te sentís realmente en el entorno de un mapa que es como un campo abierto. Entonces esperemos que eso que estaba mencionando Nelson por ahí se pueda hacer. Los primeros árboles de un turnet 4 se vieron en las publicaciones de Pine Ridge. Eran mucho más cercanos a los primeros árboles de un turnet 3. Al revisar los modelos para finalizarlos consideré un diseño más geométrico, pero decidí optar por una mezcla de los simples recortes redondeados con montículos de mallas, ramitas y raíces. Se optimizó aún más la carga y guardado del estado de una partida, el Game State, porque espero que los mapas de tamaño medio tengan decenas de miles de árboles. Bueno, esto ya está acá confirmando Nelson que habrá mapas de diferentes tamaños para un turnet 2. Bastante, bastante bien. Y luego dice más adelante que bueno, como ahora está la mecánica esta de que se pueden plantar árboles, dice que no va a haber problema para que los jugadores también puedan terminar colocando toneladas de objetos. Ya veremos si el servidor aguantará o no. Los objetos de los totems, de los cadáveres, así como las etiquetas con nombre, ahora también son persistentes, o sea que no desaparecen. Eso está bastante bien. Como que no despaunea sería la palabra quizás. Y en la parte final de este devlog, gente, hay una parte técnica, más que nada de desarrollo de juego, que no voy a leer porque creo que no es necesario. Pero si ustedes lo quieren leer, estará entonces, como digo, el devlog traducido al español por el Tío Sweet en la descripción de este video. Y simplemente sería todo eso, gente. Espero que el gameplay de fondo se haya adaptado bastante acorde a lo que estábamos leyendo. A mi parecer, el tema de estos árboles es un acierto bastante, bastante grande. Así que nada, gente. Si te gustó el video, me puedes dejar un like, suscríbete al canal para más contenido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Recuerden, estoy en Twitch. El link está en la descripción. Y estamos ahora mismo en directo. Chau. 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 Chau.